Música Hoy les voy a contar la historia de Emma, una mujer de más de 60 años que vive en el barrio Puerto Valparaíso. La mayor parte del tiempo en soledad, a veces la visita algún familiar. Chile es un país donde los adultos mayores tienen muy mala calidad de vida, porque el sistema de pensiones no les alcanza para pagar sus cuentas, ni un lugar donde vivir dignamente, ni para alimentarse en forma saludable. Hace poco estuvo hospitalizada de una enfermedad grave y recibirá una carta de embargo que la pondrá otra vez al límite de su resistencia. Música 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 Pero hoy ocurrirá algo diferente. Junto a la carta de embargo, recibieron una sorpresa. Música Carta señora para ustedes, espero que sean buenas noticias. Firme aquí por favor. Un sobre con un polvo en su interior. Un polvo mágico que convierte cosas en humanos, aunque no se debe usar sobre plantas, animales, insectos o aves. Si quieres revertir el efecto, sal de tu casa, vuelve a entrar y listo, volverán a su estado original. Debes hacerlo antes de las 12 de la noche, o los artefactos serán humanos para siempre. Sus artefactos preferidos eran una radio, una lámpara y un jarrón de porcelana. Emma no tiene otra compañía que las cosas que la rodean en su casa. En especial, una planta de marihuana que le regaló una amiga como terapia para los dolores provocados por su fibromialgia. Emma conversaba con ella y con todos los artefactos de su casa. Por ejemplo, el otro día le decía una cuchara. ¡Ey! ¿Por qué te tiras al suelo? Yo estoy vieja para levantarte todo el tiempo. También tenía una pecera con un pez de plástico. Emma elige los artefactos, los junta y aplica el detonante sobre una radio, una lámpara y un jarrón. ¡Oye, qué fantástico escuchar! ¡Qué hermoso vestido! ¡Qué bello! ¡Tengo pies! ¡Qué lindo! ¡Qué brillante! ¡Qué elegante! De pronto, los tres artefactos se transformarán en personas. ¡Gracias, Emma! ¡Por darme vida! ¡Gracias! ¡Por elegirme! ¡Qué emoción más grande! ¡Tengo vida! ¡Soy un ser humano! ¡Mira! ¡Mira qué bella soy! ¡Gracias! ¡Ahora te puedo escuchar! ¡Y te puedo hablar! ¡Qué rico! ¡Qué bella! ¡Qué bella sea! ¡Qué bella sea! ¡Qué bella sea! ¡Es una radio! ¡Pero con vida! ¡Qué bella sea! ¡Pero todos, incluso Emma, quedan sorprendidos cuando descubren que la planta también comienza a transformarse en un ser humano. Emma y los artefactos humanos la miran. ¡Qué bella, ¿es enterrada? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú no puedes ser ser humano! ¡Estás enterrada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Algo malo va a suceder! Ema, mira, algo tienes que hacer. ¿Pero cómo? Si yo conozco desde antes a Ema. De hecho la conozco mejor que ustedes. Incluso hemos alucinado juntas. Váyanse ustedes de aquí materialistas. No le hagan caso, Ema. Ellas te roban el alma. ¿Pero qué sucedió si yo seguí las instrucciones? ¿Qué es? A ver. A ver. Los artefactos leen atentamente las instrucciones y descubren que podrían ser humanos en forma permanente. El viento sobre mí sopló caprichoso y volteó sobre mí polvos mágicos. Nosotros no estamos ni ahí contigo. Y tú, Ema, tienes un problema gravísimo que tienes que solucionar. ¿Qué problema? ¿Con la planta? Tu soledad. ¿Cuántas veces has querido tirarte escalera abajo? Pero, ¿quién dijo eso? Nosotros te hemos visto. Tu pena. ¿Y quién dijo eso? No. ¿Cuántas veces te hemos visto quererte tirar escalera abajo? No. ¿Quién dijo eso? Sí, Ema, nosotros te hemos visto. Yo sé lo que tú sientes, Ema. Te sientes mal porque no eres capaz de usar un celular como lo usan los jóvenes. Te sientes sola, Ema, porque te dejan de lado, porque toman decisiones sin tu palabra, porque te toman como un objeto. ¿Se va a llamar? Sí, tienes razón. Es lógico que ustedes tienen que ser felices si son los quietos. Una tetera de porcelana, un personal en estéreo. ¿Qué? ¿No conocen a Ema? ¿No saben lo que ella siente? ¿Qué están haciendo? Olvídalo, Ema. Aunque las raíces de mis pies quieren salir, tu soledad me enseñó a amar y a veces es necesario olvidar para seguir. Ya cortaron las raíces que me ataban a esta tierra. Estoy destinada a desaparecer. Pero tú no. Huye de este encierro. Libera tu mente. Vete y termina con todo esto. Yo estaré bien. Date prisa. O no lograrás de escapar. Ema, levántate. Tienes que salir de este encierro de una vez por todas. Los artefactos atarán de manos a Ema para que no salga de su casa antes de las 12 de la noche. Y así, convertirse en humanos para siempre. Pero Ema consigue liberarse y salir de su casa a tiempo para romper el hechizo. Y tú, ¿quién eres? ¡Espera! 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 ¡Espera!